Me parece que hay abejas, dice No, no me parece, hay Y es un puño, no es poco, eh Tiene mi encita para... Ah No había entendido Ok, ok, ok Ok, ok Fatality, dice Para vos también, dijo Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo sé que hoy estoy, ella es Noe Y estamos en un nuevo video para el canal, venga Que estamos todos vivos, damas y caballeros Sean todos bienvenidos Bueno chicos, hoy vamos a ver O a reaccionar más bien a algo que se llama Solo pasa en el ascenso, en el ascenso argentino Que dicen que también que el ascenso argentino es muy bueno O sea, que realmente sí le dan Hay mucha gente que apoya el ascenso Algo que sí es muy diferente en México, porque en México la verdad que el ascenso Está olvidado, venga, ya ni tenemos ascenso Ya no existe el ascenso allá Aquí escuché que lo apoyan bien, vamos a ver cosas que solo pasan En el ascenso, supongo que habrá cosas divertidas Habrá cosas locas Habrá problemas como en todos los partidos Vamos a disfrutarlo Y si eres de un equipo desde el ascenso Por lo menos aquí en los comentarios Dime, yo le voy a este equipo del ascenso O yo juego en este equipo del ascenso Podría ser también Así que nada chicos, vamos a comenzar con la reacción Y pues, venga Vamos a ver qué sucede en el ascenso No es talleres No es talleres, es barraca Es barraca ¿Qué? ¿Por qué? Es barraca No aplaudí a ser rival O sea, yo me voy a traer el mismo tipo de uniforme o qué No aplaudí a ser rival Seguro se parece a uniforme o algo así Ok, 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 ok No Fatality Para vos también, hijo Dijo para vos Fatality Para vos también Se calentó mal este güey Literalmente Este mándelo a la WWE Este cabrón No, no se calentó Fatality Fatality Está listo para... A mí no me gusta ese tipo de cosas chicos No me gustan los programas en el fútbol Pero bueno Parte de la calentura a veces Me parece que hay abejas Me parece que hay abejas Dice No, no me parece hay Y es un puño, no es poco, eh Tiene tímilcita para los arqueros Nooo Nooo ¿Qué le echaron? Nooo ¿Este tintor? Sí Bueno, ¿se fue un rápido? Se acabó, ¿ahora qué hizo? No, no, tiró en el área Para que se vayan los jugadores Ah, no, sí Por supuesto Estos son puestos para el negro ¿Quién? Almagro versus... Temperley ¿Temperley o qué? Ahí está el Ray Lo que faltaba ¿Sabes qué me lo dijo? Enmerado O sea, lo curioso Es que te dieron un Ray Ahí, ¿no? Entonces chicas van a sacar el Ray Dicen en ese momento Oye, ¿y dónde tenemos el Ray? ¿Para qué tienes un Ray en el estadio? Seguramente ya me ha pasado En otra ocasión eso De que hubiera... ¿Cuánto tiempo tiene que pasar Marco vacío para que... ¿Se llena de abejas? Sí ¿Viva? ¡No! Hasta estos se murieron Me comentaban que es cierto Que tienen muchísima bronca Que no están de acuerdo Con las decisiones del árbitro Según ellos hay... ¿Qué pasó? Tendencia Pero más... Ahí está Ahí vemos entonces La decisión ¿Una protesta? Cinco minutos Presta la decisión entonces De San Jorge de Tucumán Bueno, yo creo que esto Es un claro mensaje para Franklin Claramente Pero no solamente para Franklin Sino para... ¿Es un paro de jugadores? Sí, pero ¿por cuál es el motivo? El Ferralá Lamentablemente Ha tenido arbitrajes Complicados Bueno, ¿por qué tomaron esta decisión? Que se cagan en el trabajo nuestro Laburamos todo un año Laburamos Nos rompimos el orto Laburando para que vengan Y te caguen así Es increíble esto Es increíble Porque nos fuimos No era que estábamos siendo Muy superiores para que Inclinase la cancha Un poquito mejor Estábamos jugando Pero no puede hacer Esto es un robo Es un robo Esta decisión es por bronca Porque no puede robar De esa forma Es increíble esto ¿Y qué andan compando Al árbitro? Creo que sí Pero van 1-0, amigo No sé Te confundía No me acuerdo Tampoco es como que te vayan goleando Para decir que el partido Se está vendiendo del otro lado Sí Bueno, los que vieron el partido Me lo dejan ahí Un chico tiene los botines rotos ¿Qué hace el árbitro? Solo pasa en la juvenil ¿Les dan los tenis? Ah, el árbitro da los botines de él Ah, si se los da el árbitro Se mamó Bien ahí No sé quién es el árbitro Pero eso sí es respeto Está bien, está bien Y la señora le pasó sus tenis Al árbitro Para que siga corriendo Aunque luego El equipo contrario Va a decir que El árbitro lo estaba apoyando Malo Ah, pero qué buena Qué buena esa Ah, los otros tenis Porque no le quedaron Los de la señora Bueno, bueno Eso es un lindo gesto Eso es un lindo gesto Copa total argentina Dice ¿Qué? Ah, van a ser una de esas Como los vikingos ¿De dónde? Tienen máscara De Iron Man Bueno, acabo que una vez También en México Pasó que un equipo Que se llamaba Los Toros Neza Ah Tenían costumbre De hacer cosas así muy locas Una llegaban todos pintados Del cabello Una llegaban todos Estaban con máscara Como de Ya ese equipo ya no existe Ahorita en México Pero era como El equipo locochón Igual está muy mamón eso Ah, la postura parada Está ensayada, ¿sabes? Sí, sí, obviamente No se dejaron ir nomás así Sí, sí Fue como de que Vamos a hacerla toda Sacan la foto Por más una vez Vos estás lejada Vos estás cercada Tú te pones así Está bien, está Todo Una ecolografía No Barraca central Vesus Fénix Ok Y el reglamento dice que Barraca que estaba con 10 Ahora tiene que jugar con 9 Sí Porque no hubo amarilla Si hubiese habido amarilla Se podía quedar en la cancha Pero tiene que salir Y ya le alcanzaron la otra 10 Y no Lateral para Fénix Y le va ¿Y? Mira ¿Está la remera o no? Ahí está Ahí viene, ahí viene Ahí está Ahora la camisa A nivel Barraca central Con cinta dice Ella dice que no La pelota No 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 hay partido hasta que no bajen la pelota Y no llega, eh No, era una vez que me pasó también jugando a mí En la juvenil también Que se supone que cada equipo debe llevar una pelota O sea, cada equipo Por si llega para algo así Que se huele a una O cuando hay momentos Que cada quien debe llevar Si no lleva su pelota De otro equipo El partido no se juega Se suspende Entonces sí pasó una vez A que Tuvimos Perdimos un partido Nomás por no llevar una pinche pelota Porque no llevábamos la nuestra Sí llevábamos una pelota Pero no estaba tan inflada Que estaba dañadona Entonces sí fue como De que no Pierden por default Dije Perros Se chocaron Para sacarla Se chocaron Villalba Cabeció Habilitó A Escarnato Que iludió a Fede Turzi Y en el remate ¡No! Uy ¿Qué? Le tiró a picar ¿No? Un pásaro ¿Vieron? Un tiro Parece que bueno Están atacando Están enojados Son tiros Ahora casi la liga a Suárez Sí, sí Pero en línea también Y el que está sacando el lateral Es el número 4 Azil También fue atacado La verdad Siempre estuvieron aquí Estos tiros Nunca han atacado a nadie Una situación Inédita Que tiene que ver Con la vida Con la fauna ¿No? Con la diversidad De fauna Obviamente Si había huevos Están 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 en una pose Protectora No sé Como lo explicará Algún biólogo Algún solo La imagen La imagen de la fecha Va a ser La verdad que sí Hay que ver Si hay más Más niditos O más huevos Por hacia atrás Porque los teros No querían retirarse Va a haber que empezar A hacer un manual Para los árbitros ¿Cuánto vamos De tiempo perdido? Únimo cinco minutos Únimo cinco minutos Que se van a tener Que adicionar Están levantando Pero con miedo ¿Ah? Sí De que otra vez Te vayan a salir Ahorita Para dar alguna Ah, ya tiene Mirá Había pajaritos Chiquitos Había crías Sí Alguna cosa Del piso Gaby Ferro Que habla Esto es increíble Con el ogro Y los cuatro árbitros Reunidos Allá abajo Ahora se dispersan Para ver qué hacen Bueno Arranca o no arranca Si me ponen la platita Digo lo demás Pero no Para arrancar Para jugar Para el equipo No en la línea lateral Tan cerca del área Vamos a ver Cómo sigue Ahí lateral Lo va a hacer El número cuatro Es así Esto me recuerda Como cuando se metió Un mapache Al Sigue tele Al equipo Este Un Un mapache Y también empiezan A hablar los del equipo De Veracruz Que hasta dice Dice el Ah, era un tejón Una cosa de esto Ah, jugaba más peligrosa Dice Dice el de Y ahí está El Mírenme nada más Me quiere ayudar El equipo de Veracruz Perú ¡Qué onda! Oye, que no le vayan a dar un balonazo Por favor No, no Que lo saquen como corresponde Con tranquilidad Sí Creo que no lo han visto ¿Verdad? ¿Y dónde está? No lo han visto No lo han visto No lo han visto Le va allá, se acaba el partido Y dice Dice que el mapache Tiene más Tiene más Jugadas Que jugadores ¿Qué es eso? Y ya lo sacaron de aquí del estadio Y esto pasó en primera edición No piensas que pasó en ascenso ¿Qué le valió? ¿Comenzaron de nuevo? Sacó el lateral Están atacando... ¡No! ¿Lo siguen atacando, no? La línea lo atacaban Bueno, con el alcanza pelota Ahora también Ahí lo pueden ver en las imágenes ¡No! El del alcanza pelota fue y lo buscó al jugador de Palucho ¡Qué onda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo durmieron! Es que nunca deben de poner Ataca pelota, recoger pelotas del equipo contrario Porque siempre van a querer ayudar a su equipo ¿Cuántos partidos no hemos visto así? De que cuando le desan el otro Van así, ni le dan la pelota Pero no sea el equipo de ellos y... Así le... Lo vimos recién Walter Fabián Cermaten El saludo correspondiente Entre los 22 protagonistas La gente que se sigue prendiendo Piden saludos para Micho, para Tito Gordo, cabezón, cabezón Mucha gente prendida No había entendido El saludo correspondiente Entre los 22 protagonistas La gente que se sigue prendiendo Piden saludos para Micho, para Tito Gordo, cabezón, mucha gente prendida Y chota Entró, entró, entró Entró, entró Pasó, pasó, pasó Entró, entró, felicitaciones Lo hizo bien Seguimos Y nada chicos Se los quiere un montón Recuerden las palabras mágicas Chau chau Se los quiere un montonazo Adiós Si